Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. La situación en Hong Kong no hace más que empeorar. Supongo que lo habréis visto en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, etcétera. Se han distribuido incluso algunas imágenes muy impactantes en los últimos días, como por ejemplo un tipo que se quemó a lo bonzo, una auténtica antorcha humana por las calles de Hong Kong. Bien, esto llega después de ocho meses de protestas populares prácticamente interrumpidas. Estuvieron interrumpidas durante un par de meses, durante la primavera y poquito más. Se reiniciaron poco después y así hasta el momento presente. Bien, pues el domingo pasado se produjo una batalla campal entre los estudiantes de la Universidad Politécnica y la Policía de Hong Kong. Las imágenes de esta batalla campal, creo que cualquiera que esté interesado en este tema ya las habrá podido ver y la verdad es que eran un poquito, digamos, escalofriantes. En fin, que de nada sirvió el aviso de la policía, de la policía hongkonesa, que poco antes había avisado por Facebook que utilizarían munición real si los manifestantes seguían arrojando cócteles molotov sobre las fuerzas del orden. Las cosas se han ido poniendo al principio, eran muy pacíficas. He hecho ya unos cuantos programas sobre las protestas en Hong Kong y si recordáis, los de hace unos cuantos meses hablaba de manifestaciones pacíficas en las que todo lo más que se gritaban eran consignas y se veían pancartas. Esto ha ido radicalizándose con los meses. Empezaron a aparecer primero bloques de manifestantes violentos, que la policía reprimía, etcétera. Se lanzaban fuegos, gases lacrimógenos, en fin, hasta incluso se han producido dos fallecimientos. Bueno, el hecho es que no hubo que lamentar víctimas en la manifestación esta del domingo pasado, pero a principios de mes sí que se produjo un muerto, un universitario, que se cayó desde un edificio huyendo de las cargas policiales. Fue una auténtica fatalidad. Hace unos días, a principios de noviembre, murió otra persona, aunque no relacionada directamente con las manifestaciones. En este caso fue un trabajador del servicio de limpieza de la ciudad. Hizo una pausa en su trabajo, vio que pasaba la manifestación, quiso hacer unas fotografías y le cayó un ladrillazo en la cabeza. De tal manera que el hombre se quedó desgraciadamente en el sitio. El ladrillo presumiblemente fue lanzado por los manifestantes. Como vemos, el tema se complica mucho, pero muchísimo más de lo que nos hubiésemos figurado hace solo tres o cuatro meses. El gobierno de Xi Jinping tiene un problema y un problema muy serio ahora mismo en Hong Kong, que no sabe muy bien cómo resolver, pero que cabe la posibilidad de que lo resuelva cortando por lo sano. Lo de las protestas de Hong Kong ya no ocupa tanto espacio en los medios de comunicación. No en los medios de comunicación de Extremo Oriente, obviamente, ahí está por supuesto en portada. Digo, en los de Occidente, por lo menos en los españoles y en los de Estados Unidos y Europa, porque se han cronificado. Y cuando una protesta se cronifica, al final siempre resulta que es la misma imagen. La opinión pública se cansa muy rápido de las noticias, aunque las noticias vayan increciendo, como es el caso de Hong Kong, viene a ser lo mismo. Es la misma imagen de un manifestante o un policía lanzando un bote de gas lacrimógeno. Entonces, el tema es que, a pesar de que esto ha ido más, la percepción que se tiene desde Occidente, es que se ha quedado más o menos como estaba. Ojo, y esto empezó hace ya bastante tiempo. Empezó en el mes de marzo. Y de hecho, no ha habido apenas semana, quitando ese pequeño receso primaveral que se tomaron, no ha habido apenas semana sin problemas en Hong Kong. Han muerto dos personas, como os acabo de comentar. Hay más de 2.000 heridos y 3.000 detenidos. Estamos hablando de una ola de manifestaciones realmente seria. Como todo lo que ha sucedido previamente en Hong Kong. Es de hecho bastante más grave que la revolución de los paraguas. Esta fue en el año 2014. O sea, también la estuve siguiendo en aquel momento, pero no tenía todavía la contracrónica. Así que no os puedo enviar el archivo a escuchar los programas porque me faltaban todavía un par de años menos, año y pico, para que empezase a hacer este programa. Bueno, en aquel momento la protesta duró muchísimo menos. La de los paraguas, a pesar de que tuvo precisamente quizá por aquello de los paraguas, dio la vuelta al mundo. Aquello duró solo dos meses, algo más de dos meses. Fue de, por lo que recuerdo, de finales de septiembre de 2014, pues a principios de diciembre, finales de noviembre, una cosa así. Dos meses y pico, pero o dos meses y poco, mejor dicho, lo que duraron aquellas protestas que dieron la vuelta al mundo. Y por supuesto, fueron infinitamente menos violentas que estas, por supuesto. En la de los paraguas no murió nadie y aquí ya llevamos dos muertos contabilizados. Ojo, que podría ser el principio de muchos más. Toquemos madera, crucemos los dedos para que no haya más, pero todo indica que la cosa se puede complicar bastante. Bien, esto evidentemente está teniendo efectos muy negativos en la economía de la ciudad. Al principio, pues eran poco menos que una curiosidad para los visitantes de la ciudad. Estamos hablando de Hong Kong, que es una ciudad gigantesca de siete millones y medio de habitantes, una auténtica locomotora económica, con bancos, empresas del sector financiero de todo tipo, un puerto muy activo, un aeropuerto más activo todavía y, por lo tanto, con mucho tráfico de gente. No estamos hablando de una ciudad perdida de la República de Mongolia, sino de uno de los lugares calientes del comercio mundial, de los más calientes del comercio mundial. Y al principio era poco menos que eso. Una simple curiosidad, pues nada, están manifestándose en Hong Kong. Hong Kong es hoy por hoy la única ciudad más o menos libre de la República Popular China, porque tiene ese estatus especial que la mantiene dentro de China, pero a la vez, y al menos para lo importante, para las libertades civiles, la mantiene fuera. Por lo tanto, allí puede haber manifestaciones, cosa que en Pekín o en Shanghái, pues es directamente imposible. Pues eso, que al principio se veía como una peculiaridad, pero claro, conforme las cosas se han ido tornando hacia el negro, es decir, conforme los acontecimientos han ido haciéndose más violentos, Hong Kong ha perdido cierto atractivo, tanto para los turistas, y era una ciudad que visitaban muchos turistas en su momento, más de extremo oriente que desde occidente, pero bueno, también muchos occidentales han ido a Hong Kong solo para verlo. Es una ciudad, yo nunca he estado, pero vamos, es una ciudad que según parece sorprende mucho, una mezcla de extremo oriente con Europa, por la presencia británica de tantos años, tiene además un skyline fotografiado hasta la saciedad que llama mucho la atención, son unas, es un archipiélago realmente, comparten el continente tropical, con un clima según parece muy bueno, en el que se puede pasar uno, dos o tres días de vacaciones, la mar de a gusto, luego además tiene la ventaja de que es un lugar de estos libres de impuestos y por lo tanto, todo tipo de compras salen más baratas. Bueno, la cosa es que ha perdido atractivo, obviamente, tanto los turistas como los viajeros de negocios, pues se lo piensan dos veces antes de ir a Hong Kong, sabiendo la que hay liada, nadie quiere ir a una ciudad en la que, pues eso, hay batallas campales por la calle, o en la que el aeropuerto, por ejemplo, puede ser ocupado por los manifestantes y automáticamente uno se queda en tierra porque le han cancelado el vuelo, quizá dos días, por lo tanto, no parece un lugar idóneo para pasar unos cuantos días de asueto, ni tampoco para hacer negocios, sobre todo si se pueden hacer a distancia. Leía el otro día que las reservas de hotel se habían desplomado un 50%. Ojo, imagínate en cualquier ciudad que de un año para otro las reservas de hotel caen un 50% significa, estamos hablando de mucho dinero y nos, pero no es tanto aquí el dinero como el hecho mismo que nos sirve de indicador indirecto de cómo está asustando la gente a los de fuera, a todo el que solía ir y ha dejado de ir. Supongo que el tráfico en el aeropuerto también habrá disminuido a causa de estas cancelaciones, ya que, bueno, los manifestantes la han tomado especialmente con el aeropuerto, han tenido asedo varias veces, las que lo han ocupado, las terminales y eso ha ocasionado que el aeropuerto cerrase, que se cancelasen vuelos, etcétera. Bien, habría que preguntarse, y creo que esta es la pregunta, una de las preguntas fundamentales, por qué la situación se ha tornado tan violenta. Cuando se hace un año, bueno, hace seis meses, cuando ya habían empezado las protestas, nos dicen que iban a durar tanto y que iban a llegar a ser tan violentas, no nos lo hubiéramos terminado de creer. A ver, Hong Kong es de los lugares más ricos del mundo, pero del mundo entero. Tiene una renta per capita altísima, los hongkoneses, en una palabra, viven bastante bien. Y las revoluciones callejeras con estas dosis de violencia, como las que hemos visto en Hong Kong, no suelen producirse, porrela general, estoy hablando, en lugares tan ricos. Es decir, que si lo que están es protestando con cócteles molotov dispuestos a casi cualquier cosa, bueno, a que les mate la policía, por ejemplo, pues significa que hay algo poderoso que les empuja. Y la verdad es que no lo sé, pero creo que en esto algo tiene que ver. Que los manifestantes que carecen de liderazgo, ya desde el principio, no se puede identificar a una, dos o tres personas que están moviendo todo esto, se han venido arriba, mes tras mes, animados por lo prudente que está siendo el gobierno de Pekín con este tema. Es decir, podéis decir, no, pues la policía ha repartido todo lo que ha podido, y es cierto, ha repartido, pero no ha repartido lo que suele repartir la policía china. Estamos hablando de la policía de una dictadura, no de un país democrático, que tenga que responder luego a esos agentes, etcétera. No sé, los policías chinos, como en general, todo lo relacionado con el gobierno chino, pues la rendición de cuentas que tiene no es muy buena. No veo yo un juicio a un policía que se ha sobrepasado, digo, quiero decir, no veo un juicio a un policía en China, estoy hablando, en la China popular. Y entonces, lo que se preveía al principio es, bueno, pues luego lo sofocarán con fuerza y el asunto se resolverá. No, no ha sido así. Xi Jinping no se ha empleado a fondo, provocando, por ejemplo, pues una masacre como la de Tiananmen, o algo parecido, una masacre. Lo de Tiananmen fue muy fuerte, pero que no ha utilizado por ahora, por ahora fue real, ni ha sacado tanques a la calle y ha disparado. Recordemos que lo de Tiananmen les sacó una unidad acorazada por el centro de la capital. La imagen del hombre del tanque era porque estaban, habían decidido ahogar las protestas con unidades acorazadas. Nada de esto ha sucedido en Hong Kong. Esto, evidentemente, no ha sucedido, creo yo, no por falta de ganas de los gobernantes chinos, sino porque les hubiera supuesto serios problemas en el extranjero. Hong Kong no es una ciudad perdida en el interior de China. Es una ciudad global que está a la vista de todo el mundo y que tiene a más prensa libre. Está llena de teléfonos móviles, tiene una conexión a internet estupenda de banda ancha y, por lo tanto, cualquier cosa que sucediese automáticamente en cuestión de décimas de segundo iba a estar en todas las agencias de noticias, iba a estar, ¿qué digo?, en nuestros propios teléfonos móviles, a través de las redes sociales, etcétera. Por lo tanto, Xi Jinping, que no es pronto, pues lo supuso desde el primer momento. Pensó que con la policía, en principio, bastaría. Y esto, además, lo ha querido evitar a toda costa. Más aún ahora que está metido en plena guerra arancelaria con Estados Unidos y que otros socios comerciales, como la Unión Europea, por ejemplo, pues están mirando con lupa todo lo que hace el gobierno chino. Tampoco ha suspendido a la autonomía de Hong Kong, por ejemplo, que sería la otra. Bueno, no voy a sacar los tanques, pero estos tipos se quedan sin autonomía, porque lo digo yo. Y ha permitido incluso que Carrie Lam, que es la presidenta de la ciudad, la directora ejecutiva, que es como se llama allí, mantenga la iniciativa en toda la gestión de esta crisis. Estos ocho meses de protestas no han sido la represión de las protestas o la gestión de las protestas no ha sido llevada desde Pekín, sino desde el propio Hong Kong, sino la policía hongkonesa, la que se ha tenido que emplear. De hecho, la propia Lam llegó incluso a retirar la ley de extradición, que había ocasionado el estallido de las protestas hace unos meses. Esto ya os lo expliqué en el primero de los programas que hice a mediados de año. Esta ya la quitó. Ha tratado por todos los medios de apaciguar a los estudiantes, pero no solo los estudiantes. Los estudiantes obviamente son los más activos, pero en Hong Kong se manifiestan alguien más. De hecho, a poco que miremos las manifestaciones, veremos que, aunque los estudiantes llevan el papel protagónico y principal, se puede observar en las fotografías y en los vídeos que prácticamente toda la sociedad hongkonesa ha estado en la calle a lo largo de los últimos meses. Evidentemente, Carrie Lam pensaba que en retirada la ley, cosa que hizo primero la suspendió y después posteriormente la retiró, automáticamente las aguas volverían a su cauce. Pensó que apaciguando a estos que protestaban, pues se darían por satisfechos y el asunto quedaría resuelto ya hasta la siguiente crisis, que sería dentro de, qué sé yo, cinco, seis o siete años. Primero, esto fue el 15 de junio, dejó en suspenso la ley de extradición tan polémica. Era una ley que permitía que las autoridades chinas, hacía grandes rasgos, las autoridades chinas pudiesen extraditar delincuentes desde Hong Kong hasta la China continental. Esto hasta ese momento no se podía hacer. China tiene un sistema judicial diferente al de Hong Kong, sistema judicial de Hong Kong infinitamente mejor, basado en el common law británico, garantista, etcétera. Y es una cosa que los hongkoneses, con razón, quieren proteger y protegen, de hecho, como si fuese oro en paño. Por lo tanto, el motivo de las protestas estaba más que justificado. Pero cuando quedó en suspenso esto el 15 de junio, lo que pidieron es que con suspenderlo no bastaba, que tenía nada, tenía carrilama de más que acabar con ello. Es decir, erradicar esa ley como si nunca hubiese existido. Cosa que la presidenta de la ciudad, la directora ejecutiva, hizo el día 23 de octubre y ya se quedó retirada formalmente. Se volvía al punto de inicio. La ley había sido promulgada en el mes de marzo y en octubre fue retirada. Pero las aguas no han vuelto a su cauce, ojo, y estamos ya casi un mes después, estamos a 19 de noviembre. Todo lo contrario. En el último mes se han recrudecido estas protestas y ha sido, de hecho, cuando se han producido a las dos víctimas mortales, estas que os he contado al principio del programa. Durante el verano las protestas se fueron radicalizando, porque esto no ha sido tampoco cosa del último mes. Durante el verano ha ido a más y lo vimos en julio, después lo vimos en agosto, que fue un mes especialmente caliente. En agosto, de hecho, hubo una huelga general, que fue el día 5 de agosto. Luego se sucedieron las ocupaciones en el aeropuerto. Es más, todo lo que sucedió en Cataluña, o parte de lo que sucedió en Cataluña, un par de meses después, en octubre, venía inspirado por lo que había sucedido en Hong Kong. Hubo muchos independentistas catalanes que dijeron estar inspirados por el ejemplo hongkones. La cosa de ocupar los aeropuertos, de no dar tregua, etcétera. La huelga general, en Cataluña también la hicieron, no sé si en la turada de país o no sé cómo se llamaba, pues una cosa parecida se hizo, bueno, parecida no. Lo que pasa es que en Hong Kong sí tuvo algo más de éxito. El día 23 de agosto, por ejemplo, hicieron una cadena humana, que también la hicieron en Cataluña, una cadena humana larguísima, de 50 kilómetros, y al día siguiente la emprendieron, adivinémoslo, con las estaciones de tren. Es decir, exactamente lo mismo que se hizo después en Cataluña. Pues fue en aquel momento cuando Carrie Lam, ya sobrepasada por los acontecimientos, decidió retirar la ley. Pero la verdad es que no ha servido absolutamente de nada. Las demandas de los manifestantes ya no son que quieren que se suspenda la ley o que quieren que se retire. Ahora son mucho más amplias. Aparte de eso, aparte de la ley, que ya por supuesto no lo han conseguido, piden la liberación de todos los detenidos. Muchos de los cuales, no los 3.000 están en la cárcel, pero si una buena parte, piden también una comisión para investigar los abusos policiales que se han cometido durante estos meses y piden, por supuesto, la dimisión de la propia Carrie Lam. Ojo, y esto es lo que dicen en voz alta, que en voz baja muchos ya piden que Pekín directamente deje de nombrar al presidente de la ciudad. Porque la legislatura hongkonesa, el parlamento local, se elige por sufragio universal en elecciones libres, pero el director ejecutivo lo nombra Pekín, lo nombra el gobierno chino. El director ejecutivo es el heredero del gobernador británico, que lo eligía la corona. Por lo tanto, al gobierno de que decidiesen complacerles, es decir, que dimitiese Carrie Lam y que el siguiente director ejecutivo fuese elegido directamente por los hongkoneses, sería un cambio sustancial. Esto supondría la independencia de facto de Hong Kong. Pasaría a ser dependiente de China, pero de manera puramente protocolaria. Nada más. Hoy, de hecho, el director ejecutivo es lo principal que les une con la República Popular China. Evidentemente, por ahí no van a pasar, ni Xi Jinping ni ninguno dentro del Partido Comunista Chino. Así que, pudiera ser que el asunto haya colmado ya la paciencia del gobierno. Podría ser, lo mismo no, pero todo indica que efectivamente se les está agotando la paciencia. Esto significa que la represión se va a endurecer. Es más, creo que se está endureciendo ya. De ahí los avisos el otro día, a través de Facebook, de la policía, que avisaban a los manifestantes que iban a emplear munición real. Ojo, es un aviso muy grueso. Que el policía que tienes delante diga que va a disparar. Y si estás, pues si te mata, te ha matado. Y eso es lo que se dijo. Ojo, estoy hablando del domingo pasado. O la ola de detenciones de los últimos días, que se ha disparado. Podría ser, además, todo esto no más que el aperitivo de una represión a muchísima mayor escala, que estaría por llegar en los próximos meses o en las próximas semanas. Ya sabéis, a mayor escala me refiero directamente con el ejército y esas cosas. Bueno, no sé si los tanques, pero sí desde luego unidades de infantería. De entrada, desde la semana pasada, los manifestantes son oficialmente catalogados como enemigos del pueblo. Así es como los calificó Cardi Lam durante una rueda de prensa. Esto fue hace justo una semana. Podría parecer algo retórico esto de enemigos del pueblo. Claro, se ha llamado enemigos del pueblo. Tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, quizás sea algo retórico en Europa, pero en un régimen comunista como el chino no tiene nada de retórica. Allí que te llamen enemigo del pueblo es algo muy serio y que tiene consecuencias muy negativas para ti, obviamente. Luego hay otra cosa que leí el otro día en el Hong Kong Free Press, que es un periódico digital que lleva temas hongkoneses, obviamente, y que están, pues, obviamente, apoyando las protestas, como bien indica el nombre, Free Press. Pues resulta que el tráfico de internet en la ciudad, de esto lo desconocía, se realiza mediante el Hong Kong Internet Exchange, que está alojado en el campus de la Universidad China de Hong Kong. Esta es una universidad anticomunista fundada en los años 40 por profesores confucianos que habían oído de la China de Mao tras la revolución, tras la guerra civil, la revolución, en el año 1949. Pues ahí está el punto donde Hong Kong se conecta con el resto del mundo, a través de internet estoy hablando. Mira, al parecer el gobierno quiere tomar el control de esta universidad, de la Universidad China de Hong Kong. No está en el archipiélago, sino en el continente, lo que allí llaman nuevos territorios. Fue la ampliación de la colonia por parte del Reino Unido. Claro, si el gobierno toma el control de esta universidad y, por lo tanto, el del Internet Exchange, el Hong Kong Internet Exchange, esto supondría que el acceso a internet entre y de salida de la ciudad estaría en manos del propio gobierno. Es decir, que si, por caso, Xi Jinping decide meter el ejército en la ciudad, será de vital importancia para poder controlar el flujo de información que sale de Hong Kong e incluso, si así lo desea, interrumpirla. Parece un detalle sin importancia, pero no lo es en absoluto. Evidentemente, todavía es pronto para saber si Pekín va a poner toda la carne en el asador. Muchos aseguran que sí, que es seguro y que antes de fin de año lo veremos y otros dicen que no, que simplemente va a endurecer la represión con la esperanza puesta en que, por puro agotamiento, los manifestantes lo vayan dejando. Pero bueno, cabe esta posibilidad de que vaya más. Pero vamos, si lo hace podría producirse una masacre bien gorda. El ejército popular no es un cuerpo de policía. De hecho, ningún ejército es un cuerpo de policía. El ejército popular chino no solo no es un cuerpo de policía, es un ejército y además especialmente duro. Como decía antes, eso de los derechos humanos y cosas así, pues les debe de sonar. Iba a decir, les debe de sonar a chino, pero claro, si a ellos les suena chino lo entenderán a la perfección. Pues les debe de sonar a portugués. Es decir, que no entienden absolutamente nada si les hablas de derechos humanos. Luego, el ejército pues solo conoce un modo de disolver una manifestación, que es a tiros y con fuego real. Son un cuerpo armado pensado y entrenado para la guerra, no para disolver manifestantes. Si se termina produciendo una masacre, no bastará con controlar internet. Hoy el mundo está mucho mejor comunicado que hace 30 o 40 años. Y la información fluye además a mucha más velocidad que entonces, que los años 80. Por lo que, aunque controlen el punto de acceso a la red, la información se terminaría filtrando de un modo u otro. Caray, Hong Kong no es un pueblo de 10.000 habitantes. Es una ciudad inmensa, global, como os dije antes, de 7 millones y medio. Muy difícil, prácticamente imposible de aislar del mundo. Vamos que si lo peor llega a suceder, habría que preguntarse hasta dónde va a llegar el regreso de sangre y después qué haría Estados Unidos. Ahora están distraídos con el tema del impeachment, pero vamos, Trump esto lo podría ampliar en su beneficio y desatar una ola de sanciones de las que nadie en Occidente además podría quejarse. Esto tendría, por supuesto, implicaciones en todo Extremo Oriente y, por supuesto, en la economía mundial. En fin, esperemos que la sangre no llegue al río, en este caso a la valla de Hong Kong, aunque según se están poniendo las cosas, cada día parece más difícil que vaya a ser así. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos trae el tema este de Vox y los medios de comunicación. Te quería traer una noticia que nadie se está haciendo mucho eco y afecta a tu gremio y es que parece ser que los periodistas se van a querellar o que van a luchar, no sé cómo, contra el cordón sanitario que Vox hace a algunos medios de no invitarle a su sede y tal. Incluso en la rueda de prensa que dio ayer, miércoles, Santiago Abascal, hubo un periodista que le dijo ¿sabe usted que recibe fondos públicos? Bueno, a ver si me lo puede elaborar más, a ver si ve si esto tiene algún tipo de base. Yo creo que no, pero no sé, parece que están tan seguros y están reuniendo firmas otra vez los periodistas y tal. Bueno, todo esto es porque, claro, los periodistas los demonizan y luego esperan que encima le hagan palmas por recibirles, como diciendo que eso es la democracia y tal. Sin embargo, no le piden lo mismo a Pedro Sánchez, que no da una rueda de prensa con preguntas abiertas nunca. Pero bueno, el clásico doble resero de la izquierda. Bueno, a ver qué nos puedes decir sobre esta noticia. Venga, gracias. Pues sí, Francisco, me enteré, claro, de esta historia. O sea, como para no enterarme, estuvimos, bueno, estuvimos, yo no entré en el tema este, pero andaba todo el mundo en las redes sociales el otro día con ello. A ver, esta es la típica historia, el típico escándalo de periodistas a quien les encanta escandalizarse, así que tampoco creo que sea para tanto. A ver, no sé si habrá alguna ley al respecto, pero supongo que un partido político podrá acreditar a quien quiera para sus ruedas de prensa y sus actos. No lo sé, lo mismo me equivoco, pero supongo que no existirá nada que lo impida. Que sé yo, es lo mismo que una ONG, por ejemplo, una empresa. Es decir, que si yo me dedico a poner verde, pongamos por caso a Greenpeace, y luego les pido acreditarme en sus actos, pues no me extrañaría que no lo hiciesen. Es decir, que no me acreditase, no podría tampoco quejarme. No podría decir, es que ustedes reciben dinero público. Ya, 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 por supuesto, y no tenemos ningún problema con que usted nos critique, pero no lo va a hacer dentro de nuestra sede. Así que no sé, no sé en base a qué van a denunciar a este partido. Entiendo que son libres de invitar a su casa a quien les venga en gana, porque según tengo entendido, corrígeme si no es así, lo que ha hecho Vox es no acreditar a una serie de medios para su sede, no en el Congreso de los Diputados, donde a los periodistas los acredita el propio Congreso, ni en la institución como tal, o en el Senado. En este caso sería la sede, que por cierto es una sede que leí el otro día que acaban de estrenar junto a la estación de Chamartín. Bien, vamos ahora con Diego, un oyente de Paraguay, que tiene una consulta sobre las elecciones españolas. Tengo una consulta para hacerte sobre las elecciones en España. Es una pregunta que me tiene rondando de hace un tiempo, de las veces que ya he escuchado tu programa y he aprendido bastante sobre el sistema electoral en España. Tengo un hermano que está viviendo en España, en la ciudad de Toledo, y conversando con él la vez pasada, él me comentó que él nunca había votado tantas veces en su vida como en España. Y mi pregunta es, porque nosotros en Paraguay no tenemos ese sistema electoral que tienen ustedes. Nosotros tenemos un presidente de la república y se elige por el que tiene mayoría de votos, es el que gana. No tenemos tampoco segunda vuelta, no tenemos el sistema de balotaje y tampoco tenemos el sistema de monarquía representativa que tienen ustedes, un país presidencialista. Entonces mi consulta es, ¿cuánto le cuesta al Estado español cada elección que tienen? Porque veo que están repitiendo y repitiendo elecciones y ¿cuánto es el costo que tienen para las arcas del Estado estas elecciones? Es una duda que estaba teniendo y si a los políticos no les interesa este dinero que se está despinfarrando en cada elección, porque es un dinero que se tira y ya no vuelve. Entonces me gustaría saber tu opinión y si tenés la respuesta para mi consulta. Muchas gracias y estoy atento a tu respuesta y gracias por el programa. ¿Cómo? Pues mira, te he ido a buscar el dato, lo leí hace unos días, pero no me acordaba el número exacto, sabía que eran muchos millones, pero no sé cuántos exactamente, te he ido a buscar, lo llevaba al independiente. A ver, este año en elecciones se han gastado 470 millones de euros. Ojo, no son los datos de este periódico, son los datos del gobierno que tuvo que enviar a Bruselas en el coste, es decir, decirles que lo tuvieron que presupuestar de precio corriendo. España, este tipo de cosas, el gobierno español lo tiene que hacer, porque dentro de la Unión Europea hay que hacerlo. Vamos a ver, este año hemos tenido tres citas electorales, dos generales, una en abril y otra más en noviembre, la semana pasada, y después un combo, el 26 de mayo, que hubo municipales, regionales y europeas. Ya creo que nada más se puede votar. Punto, hasta aquí hemos llegado. No hay ninguna administración más que se vote, así que calcula, pues eso, unos 150 millones de euros por cada cita con las urnas. Mira, para que te hagas una idea, esto te lo voy a buscar, te lo voy a buscar por ser vos quien sois, por ser de Paraguay. A ver, Paraguay exportó el año pasado 483 millones de dólares en concepto de aceite de soja. Ojo, es el tercer producto de exportación del país. Bueno, pues es lo mismo, aproximadamente 483 millones de dólares, lo mismo que España se gastó en elecciones este año. Vamos, creo que con esto más o menos te lo he puesto aproximado para que lo entiendas. Bien, seguimos con Martín, que es de Bolivia y que vuelve sobre el tema de la crisis boliviana. Primero, recalcar que en Bolivia no hubo ningún golpe de estado y sí un fraude como la copa de un pino. Más bien, como tú dices, el que trató de saltarse el orden constitucional en mi país fue el gobierno de Morales en dos oportunidades. El 21 de febrero del 2016 cuando le dio igual que el pueblo boliviano le diga que no a su repostulación mediante el referéndum de ese año. Y dos, en estas últimas elecciones donde se comprobó el pedazo de fraude electoral propiciada por el mismo gobierno de Morales, el cual negó la existencia de este hasta el último minuto antes de su renuncia. También decir que la población se manifestó en forma pacífica durante el paro cívico desde que se inició esta hasta ahora. Y fueron más bien los dirigentes afines al más y el mismo Evo Morales con declaraciones del calibre como vamos a acercar las ciudades para ver cuánto aguantan. Eso lo dijo el mismo Evo Morales. A ver si les va a gustar a las madres ver cómo sus hijos mueren. Eso lo dijo un asambleísta del partido de Evo Morales. En las calles van a morir por docenas. Y eso lo dijo el ministro de Defensa del gobierno de Evo Morales. En Bolivia va a ser el nuevo Vietnam. Que eso lo dijo el ministro de la Presidencia. Ante estas declaraciones y otras cosas fueron lo que incitaron a la confrontación, al odio y a la violencia que ha causado hasta ahora la muerte de tres ciudadanos bolivianos. Centenares de víctimas, destrozos a la propiedad privada y pública y hasta incluso violaciones a mujeres indefensas. Tal cual lo digo. Por consiguiente, el pueblo boliviano que es el que se ha cansado de soportar a un gobierno corrupto, prepotente, instigador del odio y de la intolerancia, entre otras cosas. Bueno, también quisiera dar mi mención, aparte, a los jóvenes bolivianos, a los milenians, a los que, porque fueron ellos los que primero marcharon y protestaron y nunca se rindieron y nunca se cansaron de protestar y demostrar su indignación y su partido ante las trampas del gobierno de Morales. Y antes de despedirme, quisiera decir que Bolivia ha dado un ejemplo a América Latina y al mundo entero de cómo luchar y no desfallecer ante un gobierno totalitario que ha usado las normas democráticas para su propia conveniencia y querer, de esta forma, perpetuarse en el poder. Un abrazo fraterno y gracias nuevamente. Y viva Bolivia. Pues sí, Martín, di que sí, eso mismo. Viva Bolivia. Suerte que el país conserva aún el nombre porque un par de mandatos más de Evo y lo hubiesen rebautizado como Moralia, el lugar de Bolivia. Pero vamos, por lo demás, muy buena recapitulación, la que nos has hecho, lo has resumido a la perfección, lo que ha sucedido estos días. Ahora solo queda confiar en que, bueno, de esto los bolivianos extraigáis la valiosa lección de que no se debe jamás confiar en redentores y en charlatanes como Evo Morales y todos los que vinieron con él. ¿Qué es lo que le pasó a Bolivia hace 15 años? Llegó este hombre, pues poco menos que como San Evo iba a resolver todos los problemas que tenía Bolivia y que tenían todos los bolivianos. El resultado ha sido, por suerte, no os ha terminado, no os ha arruinado como sí hicieron los chavistas en Venezuela, pero bueno, ha arrastrado la democracia boliviana que ya venía con problemas, ya era de baja calidad, pues después de estos 15 años de moralato es de peor calidad todavía. Bien, seguimos con Nacho, que tiene una cuestión sobre casas ocupadas, más concretamente sobre la del Hogar Social Madrid. Quería darte la enhorabuena por tu programa y he escuchado un comentario sobre el cierre de la Casa Ocupa la Ingobernable, en que el oyente además lanzaba unas preguntas al público y en general estoy de acuerdo, pero me gustaría mencionar, yo ahora no resido en España, pero en el barrio de Malasaña hay otro local ocupado por el Centro Social Madrid, creo que se llama, que es ultraderechista y me gustaría saber la opinión en general sobre este tema y vaya por delante que estoy radicalmente en contra de la ocupación de edificios y de la violación de la propiedad privada. Pues lo del hogar social me parece igual de mal que lo de cualquier otro inmueble ocupado, es decir, no hago distinciones. A ver, esto no es una cuestión de si son de ultraizquierda o de ultraderecha, sino de principios. Yo creo en la propiedad privada, creo que es un gran coordinador social y además uno de los fundamentos de una sociedad de personas libres. Por eso a los iluminados siempre lo primero que les da es con la propiedad. Una sociedad de propietarios resiste muy bien a la tiranía, es el primer freno para la tiranía. Y tanto detrás de la extrema izquierda como de la extrema derecha lo que asoma siempre es la tiranía. Así que esto es del hogar social Madrid, si quieren seguir con sus actividades, en las que por supuesto ni entro ni salgo, pues que se adquieren un local, como cualquier otra asociación. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Alberto Garín, que responde a Rubén, que preguntaba ayer en el programa de ayer sobre Bolívar y la masonería. Hola Rubén, sería complicado explicar todas las aristas de la masonería en un minuto. Es más, con Fernando estamos pensando ya en preparar un programa al respecto. Pero al menos quédate con esta idea. No es tanto que la masonería organice revoluciones, sino que los revolucionarios y los progresistas del siglo XVIII y XIX en general, por el hecho de serlo, por ser revolucionarios y progresistas, se sentían muy atraídos por la masonería. En cualquier caso, recuerda esta idea. No existe ninguna organización con un poder tal que mueva la historia. La historia la hacen todos los hombres y no un grupo exclusivo, ya a veces líderes, héroes o masones. Pues ahí lo tienes Rubén, ya te dije que Garín respondía rápido, estaba a la escucha y por lo tanto pues ha tardado, tardó unas pocas horas porque ayer por la tarde ya me lo envió. Bien, como te ha dicho Alberto, ahora mismo tenemos intención de hacer una contrahistoria monográfica sobre esto de la masonería, que es algo que también a mí la verdad me han pedido varias veces. Pero bueno, esto ya será el año próximo porque tenemos que prepararnosla, obviamente. Garín y yo no llegamos, encendemos el micrófono y nos ponemos a hablar, al contrario, hay una preparación detrás de cada programa, ordenamos los temas, nos estudiamos el tema, obviamente, vamos, que nos tomamos muy en serio a la audiencia. No queremos, si van a dedicarnos una hora o una hora y cuarto de su tiempo, queremos que esa hora o esa hora y cuarto les cunda, les construya y les ilustre. Así que con esto, queridos amigos, vamos a ir pasando ya a Pizarro que nos habla del tema este de la constitución chilena. Con la premisa de que toda constitución para ser funcional precisa ser clara, breve y flexible, de tal modo que con algunos ajustes actualizaciones sea algo con vocación de referencia y permanencia, y con la evidencia de que toda obra humana es mejorable, Chile podría necesitar una actualización en su constitución. Como el actual presidente lo es por haber obtenido una mayoría de votos y en su programa no estaba el impulsar una nueva constitución, y como la ola de vandalismo le ha dado un revolcón al tiempo que ha insuflado bríos a la oposición, más pareciera que la actual oposición en Chile necesita una nueva constitución y que Sebastián necesita un clavo al que agarrarse. Si la oposición en actual minoría exige una nueva constitución y la logra, podrá estar tentada, vista las facilidades, a que ésta incluya que sólo ella puede gobernar por si cuela. Veremos si cuela, veremos si se aprueba y veremos a dónde llevan todas estas decisiones precipitadas y condicionadas por la violencia. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado. Mañana será miércoles, claro, miércoles 20 de noviembre. Yo estaré aquí de vuelta, como todos los miércoles, y creo que también todos los 20 de noviembre he hecho programa desde hace cuatro años, así que no, desde hace cuatro no, desde hace tres, porque en el de 2015 todavía no había empezado la contracrónica. Bueno, de cualquier manera, mañana estaré por aquí y espero que vosotros estéis por ahí. Hasta mañana, amigos.